¿Os habéis puesto gel? ¿Todo correcto? A lo dicho, intentemos no tener careos. A ver quién empieza. A ver quién empieza. ¿Quién empieza? ¿Empieza el equipo? ¿Quién empieza? Perfecto. Jurado empieza JDR. Yo, yo, dice. Visuales lo tenemos. DJ, cuando... En tu casa, cuando tú quieras. Madre mía, madre mía, madre mía. Sí. Tenéis las palabras ahí. Uno, seis, ¿vale? Se lo damos. En tres, dos, uno. Tiempo. De doble tempo yo le reviento. Por eso mi hermano sé que soy mejor. Estás en la fiesta y es Proyecto X, mi hermano, porque quedo campeón. En la fiesta me siento saú metido en la casa del terror. Adelanto a Toretto en la fiesta porque, hermano, voy conduciendo a 200 el Ford. Estos raperos no saben que meterla así, compañero, pa' mí siempre es fácil. Que estoy metiéndolo yo como quiero porque yo estoy partiendo el ranking. No puedo hacerlo, compadre, porque yo te parto en el tralí. Tengo más fiesta que cuando está Charlie Sin de hacer en un parking. El Charlie Sin, yo en el KCC o en el ranking B, que yo tengo el VIP. No puede contra mí porque creo que el Jorge rapeando a este le mata. Sé que me toca el equipo. Mi hermano tiene que tocarme ese rata. Porque en todas las fiestas que son buenas tiene que haber una piñata. En todas las fiestas de todo el mundo sí que tiene que haber piñata. Y en todas las fiestas de todo el mundo me lo bebo a to' con cubata. Estos putos raperos no saben hacerlo porque es que hay algo que me mata. En tu puta copa de tu puta fiesta lo que yo he hecho es matar ratas. En tu puta rata yo soy más grande. Echa matar rata lo bebo, compadre. Pa' que tú veas que soy el puto Drácula y te saco la sangre. Sé nacional, mi hermanito, porque yo vine hoy pa' ganarte. Y van a tener que ponerme a mí esa palabra con Inter delante. Dudo mucho que te pongan esa puta palabra con lo de Inter. Porque hablando de la puta nacional es donde yo te pongo firme. Así que no hable de esta mierda porque aquí yo seré el que lo decide. En la nacional te vas a morir dentro de mi cámara como Hitler. Como Hitler, pero yo le peto. Hablas de Hitler, analfabeto. Yo parto a los raperos, no tienen respeto. Siento él así, ya eres un cateto. Por eso mi hermano, sé que le jodo. Tengo el estilo, yo lo controlo. Mi hermanito, sé que yo valgo oro. No es lo mismo tener una silla que un trono. Claro que no es lo mismo tener una puta silla y tampoco un trono. Pero si hablamos de la silla, de lo que tú dices, me siento solo. Por eso estos putos raperos no pueden hacer los faltos de este sentimiento. No hables de la silla porque ninguno sabe cómo me siento. ¿Cómo, cómo me siento, compadre? ¿Cómo te sientes? No me que taladre. Soy Ronaldinho, le siento porque si rapeo me siento inestable. Es esa silla pa' que tú entiendas que yo estoy muy loco. ¿No lo ves, compadre? Me sentaron en la silla eléctrica. Ese día se me cruzaron los cables. ¿Te has sentado en la silla eléctrica? Y ese puto día se te cruzaron todos los cables. Si hablo de tus métricas, son todas muy patéticas. Mis sillas de metal, mientras tu silla es plegable. Es de metal que me vas a contar. Tengo el estilo, chaval, y yo le puedo partir. Yo tengo el doble de ingenio, por eso yo parto a los rappers en free. Pones de silla si ya le he matado a este pavo tan malo para que seguir. ¿Cómo cojones no quieres seguir? Si dentro de esta puta silla te hago sentar, vas a sufrir. Por eso es mejor que no hables de esta puta silla haciéndolo tan mal. Que no eres como la silla eléctrica, pero mi parra la inyección letal. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Segunda ronda. Agua por aquí, por favor. Trenme una botellita de agua, por favor. Descalentado. Ya lo tenemos. Chicos, por favor, cuando podáis, ¿me podáis traer una botellita? Gracias. Hidrátate, crack. Ahí, ahí, ahí. Pedazo de DJ que tenemos, ¿eh? Grande. Chocay. ¿Estáis listos? Si quieres, empieza. ¿Yo? Empieza el equipo. Acabas tú. Ya, ya, ya. Empieza el equipo. Un patrón, seis vueltas, sangre, ¿vale? Lo tenemos. Mataros. ¡Codo, codo! ¿Cómo? ¡Yo, DJ! Ya, 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 ya. Cero, cero, damos en tres, dos, uno, tiempo. Te estoy dando bastantes collejas. La victoria yo la tengo en bandeja. En el freestyle ser carroñero a ti te acompleja. Porque solo comes de lo que Gacir te deja. De lo que Gacir me deja, vaya prepa, Parguela. Esto queréis en FMS, pues le mando para afuera. Que me metes collejas, Parguela. Al que más collejas le dan en el list y luego es el que más se pega. Bueno, ¿queréis el que más se pega? Puede ser verdad, pero es que no espabila. Eso es verdad. Cuando esta a ti te mira, yo soy el que te la pega. Desde la última fila. El de la última fila yo lo veo desde lejos. Tú te estás metiendo filas por todos tus complejos. Dices que es la última. Mi hermano, te veo perplejo. Me miras, Medusa nunca se mira al espejo. Porque se petrifica. Te dejo la cara más mala que el Guernica. Sí. Yo no quiero las visitas, pero para la liga soy lo que necesitan. Eres lo que necesitas, que vas a contarme, chico. La verdad, el cuadro del grito te voy a matar. Te gané por Discord, crees que eso es virtual. Matrix también lo era hasta que se volvió real. No me hables de las batallas del internet. Porque te parto los jefínteres. Porque esa mierda no es de mi interés. Estoy apuntando en la mirilla de este Sprint tercero. No te hablo de internet, pero creo que soy mejor. El equipo se toma pa' Porja porque soy el campeón. Y hermano, me parece que estoy dentro Google Chrome. Porque soy Harry Potter, el mejor buscador. Pues bueno, mi pana. Resulta que en la boca hoy traído es nid dorada. No te subes a mi escoba. Dudo que la alcances. Ocio, a mí no me jodas. Es nid dorada. En filo clava porque va a matarte. Yo tengo el skill que te gana, compadre. Es camperucita rojo con el lobo delante. Se la chupas al jurado. Tienes la boca muy grande. Yo no me he acercado al jurado. Al jurado yo desde nunca le ruego. Pero hoy te gano desde luego. Háblate, Harry, porque mis saetas son todas de fuego. Porque es todo de fuego, pero, hermano, me comes el prepucio. Gano a todos en el plenilunio. Te meto un folladón que llega a junio. Tú eres Harry porque para ganarme tendrías que jugar sucio. ¡Tiempo! Un ruidazo. Madre mía. Se dieron, papá. Madre mía. Qué intensidad. Tenemos lo mejor del circuito, ¿eh? ¿Qué tal la batalla? ¿Bien? ¿Cómo? Increíble. El equipo, ¿cómo te ves? ¿Bien? Una pasada, chicos. De verdad. ¿Qué piensas ahorita? Pues nada, felicitar a todos los participantes que se lo están currando para el ascenso, que se lo están currando todo el año, yendo a viajes, yendo a los sitios, matándose, durmiendo donde sea, comiendo lo que sea, a la hora que sea. Y nada, eso. Es un honor teneros aquí, poder estar aquí con vosotros. Y os admiro un montón, la verdad. Sí, sí. Me tiró un frío. Nada, mentira. Soy malísimo, loco. Pero bailar de puta madre, ¿eh? Mira qué movimientos. Jurado, ¿cómo lo lleváis? Perreo intenso, papi. Los pasos prohibidos, ¿eh? Cuidado. ¿Lo tenemos? Se toman su tiempo porque es muy importante, ¿eh? Recordemos que… No, Mister Ego. ¿Lo tenéis? Lo tenemos. Vale. A mi derecha, JDR. A mi izquierda, el equipo. Tres, dos, uno… Se la lleva el equipo. Un ruidazo para JDR. Madre mía. JDR, gracias por dejarnos esta tremenda batalla, tío. Tres, dos, uno… SuSH, uno… Tres, cuatro… Lo, años… Conte. Due.